Todos los días nos levantamos para salir al trabajo, sea en una oficina, en su misma casa o en el campo. Pero hay un trabajo en particular que no muchos estarían dispuestos a hacer. Y es que no solamente hay que estar disponible 24 horas 7 días a la semana, sino que presten mucha atención porque también hay que aprender a trabajar muy cerca de la muerte. Existen oficios que alguien tiene que hacer, pero que muchos no lo desean. Pues irónicamente, ello representa ganarse la vida trabajando diariamente con la muerte. Y quienes son responsables de que el recuerdo de los seres queridos perdure entre los vivos de la mejor manera. José Acuña tiene más de 35 años dedicándose a embalsamar cuerpos en su funeraria para que los familiares se puedan despedir de sus difuntos y se lleven la mejor impresión posible en su último adiós. El trabajo acá es embalsamar los cadáveres en caso de que el cliente así lo solicite o en alguna otra ocasión, pues hacer la autopsia en caso, sobre todo, que el cuerpo vaya a ser incinerado, que es un requisito primordial para llevar a cabo la incineración. Básicamente, pues la persona allá una vez que haya comprado su servicio, lo traemos acá. Acá lo ponemos en esta mesa, la mesa de disección o lo que la gente conoce como mesa fría. El cuerpo se coloca en este lugar y si es el caso del embalsamamiento se va a proceder a perfundir químicos a través de vía arterial y a retirar en caso de que hayan líquidos o gases del cuerpo. Aunque sea un tema difícil para muchos, Don José cosecha en su vida grandes enseñanzas que su trabajo le ha dejado. Uno de ellos es el valorar la vida y aprovechar cada minuto para hacer las cosas que hemos deseado, ya que no se sabe cuándo será el último día. Y yo le digo muy dolorosamente, no sabemos si nos vamos a casar, no sabemos si vamos a tener una casa, pero sí todos sabemos que un día nos vamos a morir. Pero sigue siendo un espejismo, una pregunta, algo oculto, de lo cual nadie y por tanto generalmente la gente no está preparada. Y te digo, pues sí, uno a veces ve algún tipo de movimiento, situaciones, pero uno sabe que son procesos normales fisiológicos del cuerpo. Un trabajo digno como el de todos, pero sobre todo admirable, a él y a su equipo que están disponibles 24 horas 7 días a la semana, al servicio de quien pasa un momento difícil. Todos los días aquí se aprende, aunque trabajamos con muerte, pero aquí todos los días se aprende y tenemos un gran equipo, es muy importante todo el equipo que tenemos y todos nos dedicamos a diario a aprender cada día a vivir. Luis Miguel Rojas, Su Mañana.